Tú pasas y ves por ahí un pequeño canalito lleno de basura, y pues no te imaginas que ahí hay una riqueza... ¿Cultural? Cultural. En la iglesia de Panuco de Coronado existe un reloj lunar. ¿El retablo de la iglesia de Avino? El retablo de la iglesia de Avino. Y nos ponemos, por ejemplo, a recabar información en muchos de nuestros municipios, en muchos de los lugares que son comunes para nosotros, encontramos cosas así de interesantes. Entonces menciono, por ejemplo, Panuco de Coronado.